Hola, ¿cómo están mis queridos educandos? Bienvenidos a un nuevo video tutorial en el cual les voy a explicar cómo establecer los márgenes según las normas APA séptima edición. Así que comenzamos. De acuerdo con las normas APA séptima edición, los márgenes que debe llevar nuestro trabajo deben ser de una pulgada, tanto para la parte superior, inferior, derecha e izquierda. ¿Cómo podemos establecerlo? Nos movemos a disposición, márgenes y si nos damos cuenta ya aparecen preestablecidas algunas de las márgenes, pero en ninguna está el de una pulgada, es decir 2.54 centímetros. Por lo tanto lo que podemos hacer es ir a márgenes personalizados, le damos clic, se nos despliega este cuadro y podemos hacerlo de forma manual. Entonces aquí donde dice superior vamos a darle entonces 2.5, ponemos el cursor delante del 5, le ponemos el 4. Y así vamos a ir haciendo con cada uno de ellos. Nuevamente 2.5, cursor adelante y ponemos el 4. Una vez realizado esto, aceptar. Y de esta forma automáticamente todo el texto se nos establecerá con esas medidas que nos establecen las normas APA séptima edición. Eso sería todo mis queridos educandos, espero que este breve video haya sido de mucha utilidad para ustedes. No olviden suscribirse, darle like, compartir el video, dejar todos sus comentarios y activar la campanita de notificación. Hasta la próxima. ¡Gracias!